¡Hola chicos! Bienvenidos a un programa más de Ruta Chasqui. Soy Mercedes Espinosa y hoy me encuentro en la hermosa ciudad de Catacaos. No pongas pausa y acompáñame a un recorrido por este pueblo lleno de historia, cultura, tradición y obviamente con una gastronomía buenísima. ¡Vamos! A solo 5 minutos de la ciudad de Catacaos nos encontramos con Simbilá, la cuna de alfareros y de tradiciones tallanes y obviamente nos da la bienvenida la Casa del Alfarero. Acompáñame a conocer un poco de este lugar. Ahora nos encontramos con el señor Genaro Paz Sosa, él es representante de la Casa del Alfarero y nos va a contar un poco de esta actividad. Bueno, yo aquí, como les digo, hace más de 40 años que tengo esta profesión, ¿no? Gracias a Dios que nos ha dado esta inteligencia para saber trabajar. La técnica nosotros, como les vuelvo a repetir, es la paleta y piedra y la arcilla que lo traemos de la cantera que también le pertenece a nuestra institución. Que lo vayamos a traer y ahí lo traemos, lo secamos y lo que lo secamos lo preparamos y una vez que está preparada la arcilla, comenzamos a hacer todas las piezas que usted está mirando. Nos vamos haciendo base de, ¿cómo se llama? Tiene cuatro procesos. Esto tiene, primeramente, ha sido una comenzada que le llamamos nosotros. El segundo día es una alisada y aquí el tercer día es esta sentada que le llamamos y terminamos con la boca de, que es este, el finito de la boca del alfarero. Allí se termina toda la pieza. Se hace, se deja secar así como está viendo que están secando para ir pasar al horno a la quema. Son 15 días que tenemos que tenerlo bajo sombra para que no se malobren. Una vez que está seco lo sacamos al sol y lo quemamos al horno. Eso es lo que se utiliza para trabajar. ¿Y los precios más o menos en cuánto rondean? Los precios según el porte, según la forma de trabajo, ¿no? Tenemos que ser grandes, como vean, maceteros grandes, chicos, cantros, carras, ollitas, de todo. Todo tiene su precio. Según el porte, tiene su precio. Lo mínimo, el precio de un macetero, 10 soles, 15 soles. Según el porte, ¿no? Es lo que vale el trabajo, jarra de 5 soles, 10 soles. Todo porte tiene su valor. Por favor, me gustaría que invite a todas las personas que nos están viendo a que visiten la casa del alfarero y que puedan comprar alguna de las cosas que usted está elaborando en este momento. Ya yo, de mi parte, agradezco, nos dio la oportunidad de tener y darles a conocer y a todas las personas que pasen y que se ubiquen aquí a la casa del alfarero para que vean lo que nosotros producimos y vean lo que se hace, ¿no? Porque de repente algo no conoce, nadie conoce lo que nosotros hacemos, pero esa es la invitación que le hago, que pasaran por aquí y entren si quieren para que miren lo que nosotros producimos, ¿no? Ok, muchas gracias. Seguimos con este recorrido. La iglesia San Juan Bautista tiene un estilo neoclásico y es la principal iglesia de la ciudad de Catacaos. Su construcción inició en 1547, pero lamentablemente en 1912 fue destruida completamente a causa del terremoto que ocurrió en el norte de nuestro país. Este edificio también sufrió las consecuencias del fenómeno El Niño Costero. Su reconstrucción inició en el año de 1984 y terminó en el año de 1995. Años después fue declarado Monumento Histórico del Perú. Con más de dos siglos de antigüedad, la calle Comercio es la más famosa de la ciudad de Catacaos porque en sus más de dos cuadras alberga a los más talentosos alfareros de la zona. Acompáñame a conocer esta famosa calle. Chicos, ahora me encuentro con el señor José Muñoz, es el alcalde de Catacaos, que nos va a contar un poquito sobre los lugares turísticos que podemos encontrar aquí en este lugar. Bueno, ustedes saben que tenemos muchos lugares turísticos, Catacaos es reconocido a nivel mundial. De todo hemos tratado de lucir. Invito a la población porque de todas maneras Catacaos se mantiene. Se va a visitar Zimbila y así mismo pues Darigualá. Tenemos parte de la calle Comercio, la gastronomía que se mantiene. Pues Catacaos en gastronomía creo que seguimos siguiendo líderes a nivel nacional y a nivel mundial. En ese sentido sigo invitando a la población. También nos estamos preocupando por la seguridad ciudadana de los visitantes, de los turistas. Hola señora, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Edita Rivas La Madrid. Cuénteme un poco más de los productos que usted tiene aquí en su tienda. Bueno, tenemos cositas de madera que son de zapote y cositas de paja. Paja toquía, lo que es sombrero, cartera, boltos. Y más o menos sus productos, ¿en cuántos precios rondean? Bueno, mis productos rondean, el sombrero por ejemplo de paja toquía está en 100, 90 soles. Las carteras sí también están en 30, 35 soles. Y las cositas de madera que están entre 15, mínimo 10 soles, 8 soles. Y ¿cuál es el producto que más salida tiene? Más salida tiene que son las alcancías, los azucareros y los jueguitos de servilleteros. Ok señora, muchas gracias. El pueblo de Narihualá se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad de Catacaus. Históricamente se puede decir que constituyó el primer asentamiento de los tallanes. Prueba de ello es la Huaca de Narihualá. El museo de sitio Narihualá exhibe material cultural producto de las investigaciones arqueológicas realizadas, como la ofrenda funeraria del perro sin pelo, textiles, cerámica, metalurgia, entre otros. Además, hace poco han inaugurado su sala de etnohistoria, en la cual van a proveer información acerca de las tradiciones y las costumbres de los pobladores actuales. Las capullanas eran mujeres empoderadas y que solían dominar al hombre. En su infidelidad, se casaban las veces que querían, ya que si el ex esposo que tenían no las satisfacía o no las contentaba de la manera en que ellas querían, lo desechaban y se buscaban otro. Se dice que el día de la boda, el nuevo marido se sentaba al lado de la gran señora mientras el ex lloraba su desventura en un rincón en el suelo. Durante toda la fiesta, que era una gran borrachera, los nuevos esposos se burlaban del pobre. Si vienen a Catacaos y encuentran una bandera blanca como esta, significa que en ese lugar están vendiendo chicha. En la antigüedad, los pobladores solían tomar en tres tipos de potos. El más pequeñito, el mediano y el más grande. Si tomabas poquita chicha, tomabas en este pequeñito y te decían cojudito. Si tomabas un poquito más, tomabas en este mediano y te decían cojudito. Pero si tomabas mucho, tomabas en este más grande y te decían cojudazo. ¿Y tú? ¿En qué poto vas a tomar? Ahora nos encontramos en el restaurante El Bambú, donde se ubica el sombrero más grande en Arihualá. Acá el señor Agustín, dueño de este lugar, nos va a explicar un poco de la historia de estos sombreros. ¿Qué tal? Mucho gusto, bienvenidos. Les queremos agradecer su visita y también les queremos contar la historia. Estamos aquí con el arte de la cultura de acá, de nuestra tierra, piurana, que es el tejido. Aquí donde podrán apreciar hay tres sombreros y el de acá es el más grande. Este es elaborado por un hijo de una artesana de Catacaos, que se llama la señora Irene Olivares. Ella ha pasado su arte, su dote artístico a su hijo, el cual se llama Marco Paz Olivares, es un gran amigo mío. Y bueno, pues esta ocasión estamos representándolo por aquí porque el sombrero es patrimonio nacional y cultural de todo el Perú. Y es una forma de darle realce aquí a Arihualá. Muy bien chicos, ya sabes, si vienen a Arihualá no tienen que dejar de visitar este lugar, Picantería El Bambú. Ahora los dejo porque tengo que tomarme un rico clarito. Estamos invitando el clarito helado, elaborado por las manos prodigiosas de la señora Cecilia Echero. Prepara la rica chicha de jora y el clarito. Y también nos encuentra también en lo que es piqueos, hay ceviches, hay almuerzos, hay seco de chabelo, hay majadito de yuca. Todo lo que es piqueo creo yo, acá en Piura pues se rescata de que se come muy rico, muy rico. Y bueno, pues acá en Arihualá es una buena oportunidad para que disfrute los ricos piqueos que se elaboran aquí en Piura. Ok, muchas gracias. Yo los dejo chicos con este rico clarito que me lo voy a terminar. Amigos, llegó mi momento favorito del día y obviamente es la hora del almuerzo. Y no podíamos irnos a otro lugar más que a este, el señor Chicherío. Así que ven y acompáñame a disfrutar de este almuerzo riquísimo. Hola Fiorella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por darnos la bienvenida a este restaurante, señor Chicherío. Por favor cuéntanos cuánto tiempo lleva este restaurante. Buenos días. Nosotros, la picantería señor Chicherío aproximadamente va a cumplir cuatro años ya al servicio de nuestro cliente. ¿Cuál es el horario de atención del restaurante? El horario de atención en el local es los lunes, de lunes a domingo, de nueve y media a cinco y media de la tarde. La especialidad del local es el atamalado con sudado de cabrión. El atamalado es un espesado de arroz con zarandaja y encima ponemos el sudado de cabrión que viene con abundante jugo, ya sea por la chicha de jora que tradicionalmente usan aquí en todos los platos. Por favor, cuéntale a toda la gente por qué debemos elegir señor Chicherío para venir a comer. Bueno, la gente tiene que venir al señor Chicherío a probar su especialidad, en exclusiva el atamalado, porque le brindamos la mejor atención y porque tenemos los platos exquisitos de todo Catacauce. Ok chicos, ya saben, así que si están de pasadita por Catacauce y le da por ahí a hombrecita, tienen que venir al señor Chicherío. Pero Mercedes, para que no te quedes de ganas de probar nuestro rico atamalado, te invito a tomar asiento para poder apreciar nuestra especialidad de casa que es el atamalado con sudado de cabrión. Chicos, acompáñenme. Este es el ceviche dos sabores. ¿Dos sabores? Cuéntame, ¿cómo es la preparación de este ceviche? ¿Sabes algo? El ceviche dos sabores trae filete, trae caballa. La caballa es un pescado netamente de Catacauce, netamente de Piura. Lo preparamos por separado. Y también se pone por separado porque la gente cuando viene acá le gusta comer filete, le gusta comer caballa. Entonces, vienen por separado porque pocas personas, algunas personas no comen caballa, pero igual tienen el mismo sabor. Igual el ajicito aparte para las personas que le gusta, bien picantito. Y con la guarnición que trae cancha, zarandaja y el camote. El atamalado con sudado de cabrión. Como les digo, es un espesado de arroz con zarandaja. Y encima ponemos el sudado de cabrión. A ver, vamos a pasar la prueba de rigor. El visto bueno. Quema un poquito. Chicos, tienen que venir a probar esta delicia, de verdad. Aquí ya saben, en señor chicherío. Vamos a seguir comiendo. Bueno amigos, este ha sido nuestro recorrido por la hermosa ciudad de Catacaos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y de dejar en tus comentarios qué lugar de nuestra región deseas que visitemos. Soy Mercedes Espinosa y conmigo será hasta una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!